Mamá, este no es el hospital que vinimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila, porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. De hoy en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado. Para dar inicio con el programa, me voy a presentir. Todos conocemos que es nuestra matigadora. Y en segundo término, muy. Trabajar con ellos y ellos ponen la etiqueta de empresa confiable de Canadé. Es un año de trabajo intensivo. Poder generar una vivienda como lo que es la necesidad de Tijuana y Sobre. La dirección de obras, la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y hubo mucho trabajo por parte de la Consejería. Se deluso de la voz al arquitecto Roberto Anda, presidente de Canademí. Quien va a ser una... La parte de lo... De lo... Este... Concentrada en el caso de la vivienda que estamos produciendo. Entonces tenemos una caja específica para los socios de la Cámara. No para los socios de la Cámara, para las personas que estén adheridas al convenio de... De empresa confiable. Y eso es lo que... Lo que genera al final del día, pues es velocidad. Velocidad en la... 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 Velocidad en la inversión. Este... Se reducen los costos. Solamente se le reduce el costo a la... A la vivienda. Pues al final el usuario de la vivienda es el que... El mayor beneficiario de todo esto, ¿no? Y la ciudad sobre todo porque la inversión... El retorno de inversión es mucho más rápido. O estar haciendo más vivienda y más... Con mayor celebridad, ¿no? ¿Cuánto es lo que se puede llegar a ahorrar con esta agilización de trámite? En este caso son como 800 pesos. O sea, no es... No es mucho por la agilidad de trámite. Aquí lo de la parte importante es la velocidad con la que vas a poder estar desplazando la vivienda y este... Invirtiendo, recuperando, invirtiendo, recuperando. Ese es el... Es el tema.